¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a probar lo que es este fusil de pulsos que se llama ala vigilante que por cierto ya tengo el catalizador completo y bueno pues lo quiero probar a ver qué tal está también voy a llevar lo que es una escopeta, la ambición del doblegamente, es la jugada de la partida voy a llevar también zapateador y voy a llevar armadura que tenga pues una mejor precisión que recargue más rápido pues mi ala vigilante es decir mi fusil de pulsos ok vamos a ver qué es lo que tiene de interesante, para empezar tiene cruda realidad dispara una ráfaga de 5 proyectiles, cuando matan a un aliado cercano ganas regeneración de salud y aumentan la velocidad de movimiento órale eso está muy bueno que por cierto si juegas ahí en juego rápido pues hay tantos amigos que se llegan a morir al lado tuyo que pues obviamente se va a activar este poder también trae lo que es último bastión, rendimiento de arma mejorado cuando eres el último miembro con vida de una escuadra esto simplemente sirvía para las pruebas o algunas como podría decirse partidas especiales en el que solamente o también en competitivo, por cierto si es cierto en competitivo lo puedes utilizar, está bueno ok también aquí está el catalizador, mantener apretado el gatillo hará que esta arma dispare automáticamente es decir si te vas a crisol simplemente mantienes presionado el gatillo con el que disparas y simplemente es apuntar y disparas rapidísimo, eso está muy bueno también llevo aquí lo que es la escopeta, tiene primer disparo, tiene desenfreno también llevo lo que es lanzagranadas que por cierto soy un poquito malo pero ya estoy más o menos aprendiendo a utilizarlo llevo aquí lo que es el cazador, voy a llevar pistolero lo que es la senda del forajido en el cual pues tenemos 6 disparos y cada vez que haces una baja con una de estas pues si te regresa el disparo está muy roto si lo sabes utilizar bien en crisol y si tienes la suerte también que se junten los enemigos ok ahora si iniciamos con esta partida y déjame invitarte a que te suscribas, a que dejes tu like y que también lo compartas ahora si hablemos de ala vigilante tiene un perk que se llama cruda realidad que cuando uno de tus compañeros pues llega a ser derrotado cerca de ti pues se activa y tu ráfaga en lugar de ser de 4 tiros se vuelve de 5 también tu salud se empieza a regenerar y también tu velocidad aumenta lo cual eso está muy padre aquí por ejemplo en lo que es este pues juego rápido como tienes tantos compañeros pues ya siempre va a haber compañeros muertos entonces cruda realidad se va a estar activando continuamente lo malo de esto o más bien dicho otro también lo bueno como lo quieran ver es que esta habilidad no la podemos controlar por ejemplo si es desenfreno simplemente lo que siempre que matemos a alguien ya sabemos que se va a activar igual lo de cargador mortal hacemos una baja recargamos activa cargador mortal y hacemos más daño en este caso pues no podemos controlar cuando nuestros compañeros se mueren y pues si se va a activar así como que de repente y pues ahora si que tenemos que estar muy atentos cuando esté activado lo de cruda realidad para saber que nuestra ráfaga de 5 tiros pues está super potente por así decirlo a menos que le digamos a nuestro compañero oye este sacrificate que te maten para que se active mi super habilidad si bien bien puzum puzum estaría cagado digamos hay un compañero y por ejemplo se murió y se me activó ahí cruda realidad y ahorita vamos a ver pum no manches vieron como lo deshice a la bestia y es que como es automática esta arma simplemente con que mantengas presionado el gatillo miren no miren esos numeritos este amarillitos así todos esos fueron críticos así como 4 22 22 22 miren otra vez no que te paso como les dije como es automático la cadencia de esta arma es exacta ya sabemos que cuando es este cuando no es automático pues nosotros tenemos como que atinarle a la cadencia del arma dependiendo de cada cual pues ya tenemos más o menos como que calculado entonces cuando es automático pues sale pues exacto la cadencia es exacta sale lo más rápido posible ok aquí agarré lanzagranadas ojalá y mate a alguien porque soy bien malo ya estoy practicando un poquito y que bueno que estaba débil porque que no no manches como ah triple versic triple me metí una triple con lanzagranadas no manches de que tenía el desenfreno de que maté al primero no manches estaban ahí juntitos y valieron popó estoy me emocioné un poquito si fue un poquito porque nunca había hecho una triple con lanzagranadas en crisol como les dije soy un poquito malo he estado practicando y vaya tengo mi ya más o menos vi como moverme con lanzagranadas ya no dispara a lo loco porque pues solamente podía utilizar la colonia que hace todo todo el trabajo ok matamos no vi que mi compañero estaba ahí a la izquierda y dije ok mato al de la derecha y después pues trato de ayudar al de la izquierda y no bajó mi compañero y ese titán aprovechó me agarró de espaldas y valí popó ok una de las ventajas que tiene lo que es este que sea automático como les dije es que sale más rápido la ráfaga entonces entre más rápido pues más daño más daño haces o sea más rápido o sea lo bajas más rapidín ok lo malo es que si cuesta un poquito de trabajo modificar como que la mira como sale tan rápido la siguiente ráfaga pues como que cuesta un poquito de trabajo ahora sí que poner la mira en el en el jugador este enemigo no sé si me explico por ejemplo cuando no es automático ya sabemos que presionamos disparamos soltamos el gatillo y acomodamos la mira y volvemos a disparar y como que pues el segundo disparo también sale pues muy preciso en este caso no es eso ya que como sale tan rápido la ráfaga a veces no te da tiempo de mover la mira hacia el jugador y si el jugador es de esos que saltan como chapulines y se te mueve a la izquierda y a la derecha y si cuesta un poquito de trabajo lo bueno de esto es que no pues simplemente lo podemos como que ir utilizando como en automático y como manual por así decirlo simplemente si no te gusta en automático pues simplemente disparas sueltas el gatillo disparas sueltas el gatillo y así no hay mayor problema pero si te recomiendo que cuando el enemigo pues se quede un poquito estático si mantengas presionado el gatillo para que la ráfaga salga así y simplemente lo hagas popó las balas lo atravesan así bien padre ok vamos pues ganar ah no vamos empate que ganando vamos 44 44 está reñida la partida ahorita bueno que yo siento que he estado matando y matando uy no 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 salta 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 es la colonia esa es la colonia me salvé me salvé no manches tengo que controlar esta zona porque uy aventaste tu super te pasó desesperado pensaste que te iba a pushear pero no yo quiero cubrir esta zona porque pues son como dos o tres yo creo ahí no no voy si mira ahí están dos maté a uno pero ahí estaba el otro que no me puedo terminar lo bueno de estas botas de zapateador es que como que destanteas mucho a los enemigos si saben que estás saltando pero a veces no se imaginan que saltaste tan alto y dicen oh rayos y si como que les puedes dar una grata sorpresa de que ya estás muerto papi ok aquí estoy cubriendo esta zona ojalá mis compañeros lleguen si ya se empezaron a atacar por el otro lado si miren ya se ya estaba tocado simplemente ahí fue un trabajo en equipo ahí está uno escondidito el último ah miren eso es lo que les dije se movió tantito y si me costó un poquito de trabajo este de que salen tan rápido las ráfagas acomodar la la mira entonces ahí es donde como que debemos de saber cuando utilizar en automático cuando este soltar el gatillo y así no miren uy 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 esta arma tiene como que la no manches no como no se murió si tenía mi escopeta desenfreno tenía desenfreno tenía que haberse muerto ese titán creo que esta escopeta la de ambición del doblegamentes no tiene este mucho alcance a pesar que estaba ya con el buff de desenfreno pues no no lo terminé matando que rayos que te pasó otro lanzagranadazo en tu carita uy activaron super activaron super no era mi compañero que activó super era mi compañero que activó super pensé que había sido el enemigo acabo de desperdiciar una super no manches pensé que pensé que había activado ahí mi enemigo bueno el enemigo había activado su super y dije pues ah pues ahorita lo bajo debo haberme fijado a la izquierda aparece cuando activan la super simplemente pues no vi muy bien y pensé que era el enemigo y pues la cagué de modo desperdiciamos ahí una pequeña super apestosa ok ahí están ahí atacando muy bien compañeros electrocutalos a todos ahí viene uno me quiere pushar ya me vio pero tengo mi escopetita y también estabas todo tocado tonto tonto ahora si ya vamos ganando por bastante 83 a 59 vamos a recoger estos orbecillos para que no ya quería agarrar la pesada pero si ya me ganó ok ya casi junto a mi otra super espero no la desperdicio como la anterior miren no manches uff vieron me quedé a nada de morir y está activado lo de cruda realidad eh miren como se regenera mi mi sangrecita así bien padre no manches ve eso ve eso uff no manches que doble me acabo de aventar ahí no 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 es que si está super como dice mas se la recomiendo está muy padre no y también la escopeta esta de repente si mata muy bien ni de repente no no sé si es luego el internet o soy yo el manco que no la se ve utilizar pero bueno ahí solamente matamos a uno con la super bueno por lo menos ya uno y ya se me escaparon todos también otro efecto que tiene esta arma ya lo habíamos comentado al principio que cuando toda tu escuadra se muere y tú eres el último que queda con vida pues como que aumentan todas sus estadísticas me imagino que aumenta la cadencia me imagino que también la estabilidad y todo pero pues aquí no lo vamos a probar porque pues no se puede morir todas las cuadras bueno sí pero no sé si te lo cuenten solamente yo creo que en competitivo o en las pruebas es como se podría pues utilizar bien este pergi y checarlo ok pues eso sería todo en resumen utilicen esta arma está divertidísimo no olviden suscribirse dejar su like compartirlo guardianes y si quieren que haga pues algún otro otro gameplay con alguna arma que ustedes quieran aunque sea verde que sea gris de cualquier color pues aquí déjenme en los comentarios yo los estaré leyendo me despido bye bye